Nadie pasa la historia por hacer las cosas como otros las hacen. Nadie admira a los convencionales, ni a los correctos, ni a los monótonos. Nadie sueña con ser como alguien que vive exactamente como los demás. Nuevo BMW X3. Nunca ando de siempre. ¿Te gusta conducir? Nuevo BMW X3. Nunca ando de siempre. En la derecha de los fuegos artificiales, en sustitución de la francesa Pandora, que no podrá participar en el concurso internacional, tal y como estaba anunciada, por un error burocrático. Les dejamos con los fuegos. Disfruten del espectáculo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.